Luis Fernando Díaz, extremo seleccionado por la escuadra de Colombia para la Copa América y autor de un golazo de chilena ante la selección de Brasil, estuvo muy cerca de reforzar a los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX. Hace dos años, pero por una u otra razón no llegó al club escarlata para jugar en el fútbol mexicano. Según reveló el fantasma Suárez, el Toluca estuvo muy cerca de fichar al extremo colombiano, actual jugador del Porto y que marcó un golazo de chilena en esta jornada de la Copa América ante Brasil, aunque no explicó por qué no se terminó de dar su fichaje para los Diablos y que así llegara al fútbol mexicano. Y pensar que este zurdo y espigado colombiano estuvo cerca de venir al Toluca FC hace dos años, reveló el fantasma Suárez en sus redes sociales. Luis Díaz se llevó todas las miradas del presente jornada debido a que marcó un gol de chilena en el partido de la jornada 3 de la Copa América entre Colombia y Brasil. Al minuto 10 del primer tiempo, tras un gran centro de Juan Guillermo Cuadrado, futbolista del Juventus de Turín, tomó el balón por la banda derecha y envió un servicio que el Lucho Díaz remató de manera increíble para dejar una tijera que marcó un golazo. ¿Y tú crees que este hubiera sido un buen refuerzo para el Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.